La detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo en Lombardía provocó la defensa de personas que se apostaron en un sitio que militares utilizan como cuartel, lanzando rocas y quemando las pertenencias del personal castrense, además de bloquear los accesos que conectan con la cabecera municipal. Cerca de las 9 horas se reportó que decenas de personas se encontraban manifestándose frente al improvisado cuartel de los soldados. Posteriormente ingresaron y sacaron los colchones, cobijas y más pertenencias. Asimismo se reportaron bloqueos en la carretera Uruapan-Lombardía, en las inmediaciones de la localidad de Charapendo y la carretera Lombardía-Nueva-Italia. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.